Señoras y señores, buen día. Empiezo como corresponde agradeciendo al querido Jairo y a todos los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, no por la invitación, que es un tema totalmente circunstancial, sino por ser un modelo, probablemente sin creerlo. Cuando ellos trabajan con los semilleros, están construyendo para cuando no estén. Y esa es una forma de humanismo trascendental que hay que tenerlo presente ahora, no cuando no estén. Es realmente extraordinario lo que ellos hacen. Gracias entonces a ellos y a ustedes por madrugar. Dice Benedetti que el tiempo es una cueva de ladrones y como tiene razón, voy a empezar de una vez para evitar el verdugo del tiempo. Voy a desarrollar un tema en cuatro partes. La primera es una reflexión sobre el carácter científico del derecho. Luego, un intento de una propuesta científica a contramano de la duda primera. En tercer lugar, la dificultad histórica que tiene presentar esta propuesta. Y en cuarto lugar, su casuística e importancia social. Lo primero, puede ser que como Jordain, el personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, puede ser, pregunto, que los juristas creen estar haciendo actividad científica cuando solo divagan por una retórica insulsa y ligera. Personalmente no lo tengo claro. ¿Qué discutimos cuando discutimos derecho o cuando escribimos sobre derecho? Regularmente, conceptos y concepciones distintas de un mismo término. La categoría conceptos y concepciones lo revisan en Dworkin, hoy día no es ni en lugar ni en el momento. Pero regularmente por ahí pasa una árida discusión que simplemente es terminológica. Y en segundo lugar, otra cantidad de libros y trabajos tienen que ver con usos territoriales distintos de una misma institución. Es decir, en el fondo creo que hay un aprovechamiento de la vaguedad del lenguaje jurídico al punto de abusar de él. Un ejemplo. En 1818, una sentencia de la Corte de Casación Francesa creó un instituto sin precisarlo. ¿Para qué servía, por lo menos? Ese instituto después ha recibido una cantidad impresionante de nombres. Abandono, prevención de la instancia, caducidad del proceso. Pero la importancia y función de esa institución se quedó en esa sentencia de 1818. Todavía no hay un trabajo serio que diga exactamente para qué sirve. Es bien curioso cómo construimos derecho los juristas. Regularmente renunciamos a pretensiones de universalidad de lo investigado a cambio de satisfacer exigencias terminológicas o territoriales. Es decir, confundimos lo que es con lo que queremos que sea. En gran medida esto es disonancia cognitiva. Es decir, requeriríamos un tratamiento si es que no vemos este asunto en serio. Y no solamente le pasa al derecho. Le pasa, por desgracia, también a la economía. A pesar de que ambas tienen una considerable trascendencia social y práctica. Pero siento que ninguna de las dos aprobaría un estándar mínimo de cientificidad. La primera, por ejemplo, sigue sosteniéndose alrededor de un mito, que es el mercado libre. No es el lugar romántico donde hay una distribución óptima de bienes y servicios. Desde una presunción de neutralidad, tanto que quieren controlar la política. De hecho, la controlan. Pero eso, pues, no es ciencia, ¿no? Eso es literatura fantástica. Uno puede ver gráficos y todo eso, pero en el fondo ya sabemos para dónde va el paquete, ¿no? Y el derecho hoy, también, porque de alguna manera ha quedado reducido a un mecanismo de control del orden y la seguridad de las inversiones, sobre todo extranjeras, también nativas, todo desde el Estado, que utiliza el ser un instrumento monopólico de represión y de creación legislativa para asegurar ese estado de cosas. Es decir, los gobiernos usan un tipo de derecho que es muy agresivo para la defensa de la libertad de los negocios, inclusive a costa de lo poco que tienen de soberanía, pero son absolutamente agnésicos en la igualdad de las oportunidades de los individuos, de los ciudadanos. Eso es poco más o menos el derecho nuestro de cada día. Pero así y todo, esto no es una expresión pesimista, es simplemente un estado de la realidad. Yo creo que nada justifica renunciar a una actitud científica desde el derecho, es decir, a una renovada percepción de un deber epistemológico del cual ayer hablaba Jairo, que impone, por ejemplo, para seguir Arnaud, dejar de hablar dentro del derecho y dentro de las disciplinas jurídicas de objetos de estudio, eso tiene dos siglos de atraso, creo que lo que hay son proyectos de investigación, esas son las cosas que tienen que hacerse, hay que quitar el molde, hay una estructura tradicional con la cual nos acercamos, porque si no, en derecho no vamos a investigar sino averiguar, y eso, créanme, es demasiado poco. Y ahora lo nuestro, al proceso, tal vez con una prevención. En el proceso también hay opciones, y esas opciones son ideológicas. Yo tengo una, y tengo una línea a seguir, y un maestro en concreto que se llama Vittorio Denti. Yo creo que nada de lo que se haga en proceso tiene valor ni sentido, si no desemboca en un aporte a la eficacia del sistema judicial. A veces nos detenemos demasiado en abstracciones, en especulaciones, pero el aterrizaje es un juez en Valledupar, en el Chocó, en Ucayali, en mi tierra, que están esperando un aporte más o menos lúcido, concreto y práctico sobre lo que nosotros hacemos. Sé que son tiempos de vorágine, que no queda casi nada ni nadie en quien creer, pero así todo, la Judicatura, con sus penurias, con sus actos de valor, con sus desencantos también, siento que es el último refugio del intento de crear una comunidad libre y justa, es decir, una comunidad todavía con valores en los cuales nos hemos formado y seguimos creyendo. La propuesta científica que quisiera compartir con ustedes está referida concretamente al acto decisorio, es decir, a la respuesta jurisdiccional. Para lo cual voy a hacer un par de citas muy rápidas, muy breves, nada que implique una abstracción excesiva porque sería una contradicción, pero que nos conduzca a lo que quisiera conversar. Todos tenemos más o menos una aproximación a qué es el proceso. Tenemos una opción o varias, no lo sé bien, pero en el año 1952, en una revista, se llama Revista de Derecho Procesal, que la conducía el maestro Hugo Alsina, Niceto Alcalá Zamori Castillo escribió un artículo, que lo voy a tener que leer porque es un poco largo, se llama Algunas concepciones menores acerca de la naturaleza del proceso. Este artículo al cual solamente me voy a referir en el nombre, describe 14 definiciones de proceso, y en el primer párrafo Alcalá Zamora dice, por si acaso no me voy a referir a las cuatro clásicas, o sea, relación procesal, situación procesal, cuasi contrato, contrato, eso que se hace en el curso de teoría del proceso, o no sé si se sigue haciendo porque en realidad es una pérdida de tiempo, pero es sobre eso. Entonces, yo voy a intentar, al margen de esas 18 definiciones, que realmente son bien interesantes, pero me preocupan mucho y me interesan menos ahora, una que sea útil. Y esta pasa por lo siguiente, voy a usar el ámbito civil por razones un poco de ejercicio profesional. Encima de la mesa de un juez dejamos o un conflicto de intereses, o una incertidumbre jurídica, o cuando no tenemos un juez constitucional especializado, pues la pretensión de que hay un agravio constitucional que tiene que ser dejado sin efecto. Eso lo colocamos encima de la mesa del juez. Vamos a llamarle cuestión procesal principal. Todo proceso tiene entonces una cuestión procesal principal. Pero eso, teóricamente es muy bonito, pero en la práctica es poca cosa, porque yo no conozco un expediente que tenga una cuestión procesal principal. Inmediatamente empieza este, hay excepciones, nulidades, tachas, oposiciones. ¿Y todas estas qué cosas son? Son cuestiones procesales incidentales. Como ustedes ven, es perfectamente posible hacer teoría mirando la práctica, mirando la realidad, sin renunciar a ella, sin divorciarse de ella. ¿Y esto para qué sirve? Para dar esta definición que quería darles de proceso. ¿Qué es el proceso? Es la suma de una cuestión procesal principal más X, porque uno nunca sabe cuántas son, cuestiones procesales incidentales. ¿Tiene importancia esta nueva definición? Personalmente creo que sí, porque permite, si es que la buscamos más detrás de ella, permite separar episteme de doxa, otra vez la palabra que usó Jairo ayer. Episteme nos va a dar una idea razonada. Doxa es una opinión que podría convertirse en algo razonable si es que nos manejamos al interior de ella. Entonces creo que una definición operativa como esta sirve para eso. Imaginemos lo siguiente. Se descubre en Colombia un nuevo elemento químico que se le llama Colombia. Ya está. Este nuevo elemento no va a alterar la tabla periódica porque si es tal tiene un mismo núcleo atómico, tiene protones, tiene neutrones, tiene una nube alrededor que son los electrones y todo lo demás. tendrá un número distinto de protones, seguro, ese será pues su peso atómico. Un número distinto de neutrones, bueno, ese será su cociente de isótopo. Lo importante es que sea como sea, el Colombia entra perfectamente en la tabla y no altera más que eso. Creo que el gran problema en derecho es que renunciamos muy prontamente a establecer no definiciones sino categorías, es decir, definiciones operativas para trabajar en el interior de ella. Eso no lo hay. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo creo que la cuestión procesal es exactamente como el átomo en el proceso porque tiene una gran ventaja. Tiene una estructura única para todo y para todos. Me voy a explicar. una cuestión procesal tiene tres elementos, nada más. El primero, requisitos para un pronunciamiento válido sobre el tema. El segundo, B, el tema. Y el tercero, la respuesta, la decisión sobre el tema. A, B y C. Sea como fuese la cuestión procesal, sea la principal o cualquiera de las incidentales, sea en sede civil y ahora sí traslado, sea en sede penal, en comercial, contencioso administrativo o lo que fuese, se trata de cuestión procesal principal más cuestiones procesales incidentales con una misma lógica, con un mismo contenido. Si el juez recibe una cuestión y considera y considera que esta no aprueba A, que es A, requisitos para un pronunciamiento válido, hace dos cosas. Si considera que no la aprueba pero es subsanable, pues la declara inadmisible y concede un plazo. Si considera que A es un defecto en un presupuesto tan vital, tan determinante, tan imposible de ser sanado, entonces lo declara improcedente. Regularmente tendría que ser un acto previo pero puede ser en C también porque lo puede descubrir tarde. Pero en todo caso, cuando un juez recibe una cuestión procesal y se pronuncia en A, se pronuncia por inadmisibilidad o improcedencia según sea el grado de subsanabilidad que tiene. Pero imaginemos que la cuestión procesal supera los requisitos de validez del procedimiento. O sea, entonces va a tener que pronunciarse en C sobre B que es el tema propuesto. ¿Qué es B? Tacha, nulidad, excepción o la pretensión si es que es la cuestión procesal principal. Ya no importa porque la estructura sigue siendo una. Y entonces si en C se va a pronunciar sobre el tema va a tener que decir fundada o infundada según se haya aprobado si es que es un tema con prueba con prueba sobre hechos o si no pues si es una cuestión de puro derecho. Eso ya es secundario pero va a haber un pronunciamiento de mérito. Esta es una identidad que en mi opinión asegura respuestas jurisdiccionales coherentes, uniformes, comprensibles. Hay miles de libros actualmente sobre la eficacia de la sentencia pues cómo queremos que sea eficaz la sentencia y cómo vamos a repetir a cada rato y lo colocamos en las constituciones inclusive que esa sentencia tiene que ser cumplida en sus propios términos si los propios términos son indescifrables, si los propios términos están abiertos a un carnaval de categorías distintas que uno no sabe exactamente qué produce. Sin embargo, esta teoría de la cuestión procesal o conjetura si es que quieren verla epistemológicamente reducirla y decir que es una teoría de segundo grado tiene un serio problema y un serio problema que pasa porque en derecho regularmente las tradiciones son repetidas sin comprobación y son asumidas como tales y eso en la práctica significa que estamos muy prendados de la lógica binaria aristotélica Tarello decía que cuando se empezó a construir el código civil la escuela de gramática de Port Royal fue muy importante para quienes seleccionaron del material romano lo que después iba a ser el código civil y esa selección básicamente consistió en elegir categorías bueno malo mayor menor procede no procede claro porque así se simplifica todo cartesianamente todo funciona la vida no es así no no que va a ser el derecho tampoco pero es bien sencillo decir quien es un buen padre de familia por ejemplo y construir esa imagen y después quien no es entonces de alguna manera las reglas de juego de la paz burguesa que eso son en el fondo los códigos civiles fueron construidos precisamente a partir de una lógica binaria por eso es que hay tanta complejidad cuando la vida les presenta situaciones que no son pues para decir positivo o negativo bueno o malo mayor o menor allí no funciona la cosa ¿por qué digo esto? porque normalmente hoy por ejemplo todavía pueden haber algunas aulas universitarias en Sudamérica que siguen repitiendo que el derecho se divide en público y privado claro la zona que no es público o privada hoy día es el 80% de todo ¿no es verdad? pero eso no se dice porque entonces se complica la cosa y lo difuso se pierde va a uno a saber dónde entonces igual seguimos diciendo que hay una separación de poderes y que hay tres poderes y que Montesquieu dijo eso y que hay que repetirlo pero nadie se acuerda que aquel país que tenga tribunal o corte constitucional ese funciona como un poder determinante que el administrativo se ha aislado tanto del ejecutivo que funciona como un poder distinto pero claro como uno puede decir la de la separación de poderes y sabe dónde encontrar el libro que lo describe y todo el mundo dice lo mismo entonces sigamos con tres aunque sean cinco pero no importa la cosa va funcionando y entonces todo el mundo se entiende y dejemos que el adjunto funcione así una dicotomía que poco más o menos para algo sirve es aquella que divide el derecho en material y procesal la desgracia de esta dicotomía es cuando son llevadas al proceso porque cuando son llevadas al proceso se comete no el error sino el horror de decir derecho material es fondo y derecho procesal es forma entonces por eso cuando se resuelve un caso siempre se resuelve sobre el fondo eso no solamente es absurdo sino es una aberración cada derecho material o procesal tiene forma y tiene fondo la hipoteca tiene un conjunto de requisitos esas son su forma tiene consecuencias jurídicas es su fondo el desistimiento tiene un conjunto de exigencias formales eso es forma tiene consecuencias jurídicas pues lo que produzca el desistimiento de la pretensión del proceso del acto de lo que fuese pues ese será su mérito ese será su fondo entonces es en realidad tan trascendente descubrir que forma y fondo no es derecho material y derecho procesal es tan importante que creo que de alguna manera sesgados por el carácter instrumental del proceso se ha llegado a la exageración de decir que como el proceso es forma tiene una importancia relativa y entonces hoy día todavía inclusive en lugares como este es perfectamente posible escuchar decir derecho adjetivo y derecho sustantivo es una aberración es una cosa terrible además nosotros mismos nos estamos cortando el cuello y parece que no nos damos cuenta lo que pasa es que suena bien entonces dice bueno este tipo también sabe gramática entonces me imagino que eso satisface a algunos espíritus pero es una barbaridad nos estamos estamos diciendo que lo nuestro es menor y no es menor en modo alguno en modo alguno lo sabemos bien pero si lo sabemos recordémoslo para que eso ocurra lo digo porque este defecto de decir forma y fondo puede afectar si es que no se aprecia bien el tema de la cuestión procesal porque en vez se puede decidir algo de derecho material o derecho procesal pero eso no interesa si la decisión es sobre la cuestión propuesta eso será fundado o infundado es absolutamente irrelevante que el tema en debate sea material o procesal este es el quiebre o sea inclusive una demanda una cuestión procesal principal por ejemplo un amparo contra resolución judicial un amparo judicial como decimos en el Perú o una revisión civil por fraude procesal puede tener como pretensión un tema procesal y si es acogida será fundada en sí y si no la sentencia será infundada pero el tema procesal ha tenido su ámbito ¿qué encuentra uno cuando revisa esto? ahora si voy a hablar solo de mi tierra porque de repente aquí en Colombia no ocurre lo cual los felicito y además pues los honre más en el Perú por ejemplo hay algunas sentencias que me han llegado y donde dice al lugar o no al lugar ¿qué diablos es eso? que está hablando de algo físico el juez está hablando de algo material de un almacén no sé qué es al lugar yo ofrecí una explicación sobre eso yo ofrecí un profesor argentino de comienzos del siglo pasado pero hubiera sido mejor no leer la explicación porque es peor que usar eso al lugar no al lugar en fin y voy llegando a un caso práctico para que vean qué cosa puede pasar cuando no se usan bien las categorías en Perú tenemos un código más o menos decente desde el año 93 y tenemos todo un capítulo cautelar toda una institución cautelar desarrollada que jamás la tuvimos yo no me acuerdo ya van veintitantos años de código veintiún años de código que un juez peruano cuando le piden una medida cautelar la haya declarado fundada él no dice fundada dice concédase está bien y cuando no 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 considera que la medida cautelar no es plausible dice improcedente nunca dice otra cosa dice improcedente está muy bien entonces medida cautelar tutela de urgencia todo lo que sabemos no es verdad entonces ¿qué produce esto? que se apela el auto de improcedencia de la medida cautelar y va a segundo grado y en segundo grado revisan los presupuestos procesales y la sala advierte que si es fundada la medida cautelar y viene esta especulación no un momentito pero no podemos declarar es fundada la medida cautelar porque viene improcedente nos estaríamos comiendo un grado estaríamos afectando el doble grado de jurisdicción entonces hay que regresarlo para que lo haga oye pero es tutela cautelar es de urgencia no 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 es terrible que nos comamos un grado entonces lo regresan pero ¿qué ha pasado? si un juez recibe una medida cautelar y por ejemplo le falta una tasa judicial en el Perú hay que pagar para pedir una medida cautelar pues es inadmisible le dan un plazo y regresa si se pide una medida cautelar sobre un bien que está adscrito a un servicio público eso no se puede hacer porque se alteraría el servicio público entonces el pedido cautelar es improcedente nunca va a proceder o sea no supera pero si una medida cautelar es rechazada por falta de un presupuesto cautelar pero si mire tú pelearon la demora adecuación toda esa cosa que ustedes conocen entonces va a ser infundada entonces no puede ser siempre improcedente además hacen una revisión de los presupuestos progresales quiere decir que había una calificación del mérito por lo tanto si en lugar de decir improcedente dijeran correctamente infundada no habría absolutamente ningún problema no sé cuánto cueste allá pero en términos de tiempo pero en términos de tiempo cuando en Lima hay que apelar un auto para que vaya y venga son siete meses con suerte entonces medida cautelar urgencia es una historia de locos eso no va más cosas de este tipo ocurren simple y llanamente porque el asunto se desmadra en usar categorías que no corresponden entonces empiezo a concluir porque esta cosa me empieza a torturar en primer lugar la cuestión procesal es una unidad mínima y estándar de comprensión del fenómeno procesal de la respuesta jurisdiccional esa es la propuesta nos permite pues tener una estructura unitaria de cómo se responde jurisdiccionalmente y eso asegura la tutela de una garantía que es la unidad de la jurisdicción nos asegura coherencia en la eficacia de las decisiones función social importantísima del derecho otra conclusión es que la dicotomía derecho material fondo y derecho procesal forma es errónea disfuncional y absurda y para terminar retomo la idea básica de esta propuesta es perfectamente posible hacer ciencia procesal pero hacer ciencia procesal implica renunciar a las abstracciones del pensamiento clásico a mí me preocupa muchísimo que ya en el siglo 21 digamos que hemos avanzado que estamos en la etapa de constitucionalización de los derechos me parece maravilloso pero otra vez proporcionalidad ponderación otra vez las categorías abstractas para que el juez se entrevere en ellas y finalmente diga que es disfuncional el asunto cuidado otra vez Aristóteles otra vez regresando vamos a regresar a la filosofía patrística en este plan si vamos a presumir que esas categorías han descubierto un nuevo mundo pues precisemos que contienen si no no tiene ningún sentido seguir en eso o sea nosotros creo que necesitamos creer que las discusiones vacías de realidad implican la construcción de un saber neutro imparcial y probablemente puro y tal vez sea puro pero tan puro como absolutamente inútil para los miles de juzgados de caña y barro que existen en esta parte del mundo en donde hay jueces eso no lo debemos olvidar jamás que siguen esperando que nuestros conocimientos aporten eficacia a su función yo quisiera imaginar para despedirme que está presente el juez del tercer juzgado municipal de Chocó que ha venido con mucho esfuerzo y pocos pesos a mejorar lo que viene haciendo allá entonces si nosotros no le damos algo concreto en estos tres días hemos perfeccionado una forma muy sutil de traición pero traición al fin gracias por su atención gracias